Hola y bienvenido a Brawl Talk, soy Paula, la nueva manager de comunidad y en este app de... Voy a acostar. En el ilicio del Brawl Talk salió este Dino Rico y de ahí fue basada este Brawler que hicieron aquí en este juego. Pero no sabemos si podemos a lo mejor verlo en algún nuevo modo de juego de Brawl Stars. Así que bueno, ponme en los comentarios si te gustaría que pudiéramos conseguir este Brawler y ver sus habilidades. La verdad a mi me encantaría o que fuera algún boss que tenemos que derrotar. Como les dije, un nuevo modo de juego en Brawl Stars. Ponme en los comentarios que opinas de eso. Ahora sí, fiesta de Brawlers. Chicos, como saben, los que juegan Brawl Stars además de Roblox, pues bueno, hace poco salió la Brawl Talk. Así es, hablamos de Dino Rico. Así que en este video te enseñaré cómo conseguirlo, pero en Roblox. Así que bueno, lo primero que tienes que hacer es entrar a este juego que ya sabes que yo te lo dejaré en el primer comentario de mi video. Ahora sí, chicos, nos vamos a dirigir de este lado donde vean cuántos Brawlers ya hay de Brawl Stars. La verdad están súper épicos. Si tú quieres conseguirlos, te invito a que veas mis anteriores videos. ¡Wow! ¡Vean! ¡Hola! ¡Wow! Ok, pues bueno, lo que tenemos que hacer para transformarnos en Dino Rico, vamos a entrar a este juego que es el mapa de los Brawlers. Así que bueno, vamos a entrar aquí y si ven, por aquí está el ojo de Dino Rico. Así que solamente acércate, tócalo y en cuanto lo toques, te aparecerá emblema concedido. Ahora sí, vamos por la skin de Rico que muero por probármela. Nos regresamos por este portal verde y ahora sí, ya tenemos este badge. ¡Pronemos! ¡Oh my gosh! ¡Ay! No me veo de tan largo. Ok, ahí está. Vean nada más esta pasada de Brawler. De Brawl Stars, pero en Roblox. ¡Lol! Vean, vean, vean estos movimientos. ¡Eh, eh, 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 eh! Así que bueno, vamos a meternos al mapa de los Brawlers. Vámonos de este lado y aquí estamos para la lucha. ¡Oh, llegó Sprout! ¡Momento de pelear! ¡Dame mis gemas! Ok, no. Pues vale, vamos a ver un poco de sus animaciones de este Brawler. De Dino Rico. ¡Raaaaaah! Así que bueno, ¿qué calificación le das a este Brawler de Dino Rico? La verdad yo le doy un 10 de 10. Está súper épico y ya quiero que inicie esta nueva temporada. Así que bueno chicos, me gustaría que me pusieras también en los comentarios qué otro personaje, qué otro Brawler te gustaría que crearan en este fabuloso y nuevo juego. Pero bueno chicos, como ven también aquí en Exclusive Skin Donation podemos encontrar el Game Pass de Dino Rico, pero es otra versión. Así que bueno, por aquí está el Game Pass que lo puedes comprar y ya tendrías otra versión de Dino Rico. Así que bueno, ahora sí vamos a probarnos el Game Pass de Dino Rico, que es otra versión. Así que bueno, ya sabes, puedes apoyar aquí comprándola. Aquí está Game Pass y listo. ¡Oh, está súper épica! Los colores me encantan, la verdad se ve súper súper épica. Esta otra versión de Dino Rico, que es un Game Pass. Recuerda que aquí se encuentran los Game Pass de skins exclusivas que cuestan Robux. Así que bueno, ahí está chicos, vean cómo se ve. Vamos a ver igualmente sus animaciones. Vean ese movimiento de cuello. ¡Oh my gosh! Un cuellazo de rico dinosaurio, estaría tremendo. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho consiguiendo este nuevo Brawler de Brawl Stars en Roblox. ¡Dino Rico! Así que bueno chicos, si te gustó mi video, ya sabes, lo puedes apoyar con un bonito like. Además no olvides suscribirte si eres nuevo por este canal. Y recuerden chicos, que mi nombre es Klau y nos vemos hasta la próxima.